De la moción que hoy trae el Grupo Confederal tienen todas sus señorías conocimiento. Y no solo porque se han bombardeadas con los anuncios de los juegos de apuestas online por todos los medios generalistas, también porque habrán visto que los barrios, los barrios humildes donde han proliferado de una manera desmedida en los últimos años estas casas de apuestas, lo han denunciado. En mi ciudad, en Sisyon, hay esquelas, igual que en otras ciudades de Asturias, en Uvieu, en Yangreu, en Mieres, en Avilés. Las están colgando grupos de jóvenes por las calles y por los postes. Son esquelas porque consideran que el futuro de nuestra juventud hay quienes se lo andan jugando a la ruleta rusa. Y esa es la crónica de una muerte anunciada para un país. Estos grupos de jóvenes no son, claro, los únicos. La Asociación FEJAR, algunos de sus representantes nos acompañan esta tarde hoy en tribuna, así como expertos como Mariano Chóliz, que también nos acompaña, vienen tiempo realizando una labor importantísima, no solo de advertencia, de asesoramiento, sino de trabajo con las personas y familias afectadas por la ludopatía. Y han estado también mostrando el camino que nuestras instituciones han de seguir para garantizar la salud pública de la ciudadanía en la que la adicción a los juegos de azar y a apuestas se refiere. Y están haciendo lo que los gobiernos no están haciendo. La semana pasada hablábamos de ese camino a seguir, se lo explicábamos en nuestra interpelación a la ministra de Hacienda, con quien vimos sintonía y a quien, dado que la melodía iba bien, le pedimos que nos diera la letra con detalle. Plazos para saber cómo se materializa por parte del Gobierno lo que ha sido parte de un acuerdo importante que el Grupo Confederal y el Ejecutivo de Sánchez firmaron hace unas dos semanas. ¿Cómo y cuándo vamos a ver regulada la publicidad hasta la fecha absolutamente abusiva de las casas de apuestas y las apuestas online? ¿Qué medidas específicas de protección y sensibilización va a adoptar el Gobierno? ¿De qué manera va a revertir todo esto? Les dijimos urge. Urge porque este problema se abrió en 2011 con la promulgación de la Ley 13-2011 del 28 de mayo, reguladora del juego. Con ella llegó un peligroso cambio de paradigma en las apuestas de azar, fundamentalmente porque se abrió el campo a la publicidad, promoción, patrocinio y concepción de juego responsable. Llevamos una década de retraso en la reglamentación de aspectos fundamentales que quedaron sin concreción y los artículos 7 y 8 de dicha ley son el ejemplo, porque hasta en dos ocasiones se ha iniciado la tramitación del Real Decreto relativa a comunicaciones comerciales y en esas dos ocasiones no se ha concluido su tramitación. Se ha quedado ese Real Decreto, esos dos borradores, en un cajón. Promocionar el juego responsable, señorías, no deja de ser promocionar el consumo de cualquier adicción con o sin sustancia. Y este país hace años que ha establecido un control con el tabaco y el alcohol en sus espacios de comunicación de masas. Hace unos meses también se dirigía a Facua, a Consumidores en Acción, a la Dirección General del Juego para denunciar también ellos tanto la publicidad en televisión como este apoyo además que tienen en la referencia de personajes públicos y del más media. Y exigir también su limitación a aquellos espacios físicos o virtuales en los que previamente cada persona jugadora se tenga que identificar con sus datos. Sabemos además que este no es un único frente. De ahí que presentemos esta moción como una guía para el Gobierno sobre la que debe actuar de manera urgente y prioritaria. Comenzando por el desarrollo del programa de prevención de la ludopatía y siguiendo por el trámite inmediato de un nuevo Real Decreto 1 que sí sea esta vez definitivo y que cuente con el trabajo que entidades e instituciones universitarias han aportado a los dos borradores anteriores. Este Real Decreto ha de ir regido por algunas ideas sin las que no vamos a avanzar ni vamos a asumir la responsabilidad institucional que nos corresponde. Ha de reconocer a los juegos de azar y apuestas como lo que son. Actividades económicas con especial riesgo para la salud. Ha de comprender que el trabajo de regulación que corresponde no solo a esta Cámara sino también a parlamentos autonómicos tiene que ir enfocado a la protección de la salud pública y especialmente a los derechos de la infancia y adolescencia. Ha de comprender un marco unificado para que todo el Estado ante la proliferación de las casas de apuestas pueda actuar y así puedan intervenir las comunidades autónomas en las administraciones locales como les están pidiendo sus vecinos y vecinas. Y también una regulación de la comunicación comercial como ya se ha hecho con el alcohol y el tabaco de la que queden excluidas las loterías por ser los juegos menos adictivos entre los juegos de azar. Por último, son necesarias políticas orientadas hacia el juego responsable y esto no solo ha de interpelar a los operadores sino a la administración, a las administraciones. Son necesarios recursos para la prevención y para la atención de quienes padecen esta patología. ¿Saben quiénes llevan haciendo este trabajo todo este tiempo? Las asociaciones. Lo han hecho especialmente ante la desprotección de las y los menores y están absolutamente desbordadas a día de hoy por la inacción vergonzante por parte de los ejecutivos. Desde los años 80 han estado solas estas asociaciones por falta de responsabilidad institucional por no haber comprendido la importancia para la salud pública y por no haber tenido visión o haber mirado hacia otro lado mientras había quienes se jugaban el futuro de todas a la ruleta rusa. Gracias por ese trabajo, por esa responsabilidad social e institucional porque ahora mismo, vuelvo a hablar de Asturias hay historias en las que jóvenes tienen deudas que superan los 30.000 euros que reciben palizas por no haber podido pagarlas y que roban lo que pueden a sus madres o a sus padres para malvenderlo o que acaban trapicheando directamente y esto no son guiones cinematográficos ni situaciones residuales esta es la realidad de muchas familias no solo en Asturias, en todo el Estado y así lo denuncia Mase Gutiérrez, presidente del APRA e integrante de FEJAR. Apostar no es un juego gobernar, por cierto, tampoco es un juego y toca actuar, asumir la responsabilidad que municipios, comunidades autónomas y el Estado tienen ante el aumento de la ludopatía que no se puede separar de la proliferación de las casas de apuestas y de la publicidad abusiva un real decreto que regule todo esto para que no seamos cómplices de jugarnos el futuro de nuestra juventud ni el futuro de todas y de todos así que, señorías, que apoyen esta moción para marcar la guía al Gobierno está ahora en manos y en responsabilidad de todos ustedes gracias